Mi nombre es Nadia Antonini, soy abogada y me encuentran en redes sociales como abogada marketinera. La inspiración de combinar el marketing con la abogacía surgió de la necesidad de estar conectada con la abogacía pero de un lugar diferente al de la litigación y también de poder ayudar a abogados y abogadas a que a través de este nuevo medio como son las redes sociales comuniquen sus servicios legales y puedan conectarse con potenciales clientes. Porque el marketing jurídico no sólo permite a los abogados atraer nuevos clientes y compartir lo que hacen y sus servicios legales sino también educar a las personas sobre los derechos que tienen. Esta combinación les permite crear una marca tanto comercial como personal fuerte y creíble para la audiencia que los consume. Los principales beneficios que pueden obtener los abogados y abogadas al utilizar redes sociales como Instagram pueden ser por ejemplo una mayor visibilidad, aumenta su presencia digital y mediante la creación de contenido constante puede llegar a muchísimas personas y ampliar el rango de potenciales clientes a los cuales están llegando. Otro de los beneficios es la construcción de marca. Se puede crear tanto una marca personal como una marca de la firma de abogados que tengan y a través de ella y de la creación de contenido de valor generar confianza en el público que los sigue. Interacción directa es uno de los grandes beneficios que ofrece Instagram los cuales les permite a los profesionales estar en contacto con potenciales clientes y con actuales clientes. Lo que resulta en que el profesional puede establecer relaciones de confianza con estos potenciales clientes que lleven directamente a la contratación. Generación de confianza y credibilidad. Este punto sin duda está unido al punto anterior y se logra mediante la creación de contenido y la constancia. La constancia y la creación de valor van a generar que pase de ser un profesional desconocido para una persona en alguien que está presente en su cabeza a la hora de contratar un abogado. Promociones y anuncios. Instagram tiene la posibilidad de publicitar ciertos contenidos de valor que nos pueden ayudar a llegar a muchísimas personas. Networking. Creo que es uno de los beneficios más lindos que tiene Instagram porque a través de esto ustedes pueden conectar con otros profesionales y crear nuevas alianzas. Por ejemplo para ser vivos o por qué no pensar un curso en conjunto y desde ahí que nazca una nueva fuente de ingresos pasivos. Y otro de los beneficios y el último que voy a nombrar es la generación de autoridad y diferenciación de la competencia. Mediante este contenido de valor del cual vengo hablando se puede generar autoridad en el nicho al cual se dirigen y se pueden diferenciar de la competencia con contenido de valor original y genuino. El éxito de una estrategia de marketing para un estudio jurídico o para un abogado independiente se puede medir a través de ciertos indicadores como por ejemplo el engagement. El engagement es la interacción que ustedes tienen con sus seguidores. Se puede medir mediante likes, comentarios, compartidos y esto se usa para evaluar el interés de la audiencia en tu contenido, en el contenido que estás creando. Que tus seguidores interactúen con tu contenido es la señal de que vas por el buen camino. Alcance esto mide la cantidad de personas que ha visto tu contenido y la cantidad de veces que se ha mostrado y esto te permite medir su visibilidad. Crecimiento de seguidores. Podés ir viendo cómo van creciendo tus seguidores en redes sociales y esto te va a permitir saber qué alcance están teniendo todas tus publicaciones. Tráfico hacia el sitio web. Podés medir la cantidad de personas que de tus redes sociales van a tu sitio web utilizando herramientas como Google Analytics. Generación de leads. Esto es medir la cantidad de contactos o consultas obtenidas a través de las redes sociales y podés medir también cuántos de ellos se convirtieron en clientes. Comentarios y reseñas. Para mí es muy importante poder analizar los comentarios y las reseñas que dejan tus seguidores en tu contenido o de tu servicio legal y también a esto le podrían añadir los testimonios de las personas que ya trabajaron con vos. Esto te permite medir la percepción que tienen del despacho jurídico a las personas que te siguen. La gran utilidad de contar con estos indicadores es que siempre podemos, a través de ellos, mejorar los resultados obtenidos. A los abogados que están dando sus primeros pasos en marketing digital y marketing jurídico, les daría estos consejos. Lo primero les aconsejaría que empiecen por definir un nicho porque veo muchos estudios jurídicos y muchos abogados independientes en redes sociales hablándoles a todo el mundo y no enfocados en un nicho de mercado. Cuando ustedes se enfocan en un nicho de mercado es mucho más fácil saber cuáles son los problemas, los dolores y las dudas de esas personas y poder enfocar el contenido de valor hacia esos puntos de dolor. Es fundamental saber a quién le vas a hablar en redes sociales y qué le podés ofrecer vos de manera única a ese pedacito de público al cual te vas a dirigir. Otro consejo fundamental para mí es la creación de contenido de valor. Crear contenido de valor es crear contenido que le interese a tu audiencia. Pensar en los dolores, las dudas y los deseos que tiene tu audiencia y desde ahí poder crear ese contenido que le va a interesar, que se va a quedar viendo y que va a hacer que paulatinamente empiece a confiar en el profesional que lo está dando y piense en contratarlo. Y este es el consejo que viene conectado a la creación de contenidos. La constancia. La constancia en redes sociales, en cualquier red social donde tengan presencia, es fundamental para crecer y para que las personas empiecen a confiar como les decía de a poco en ustedes. Por último, les aconsejaría medir esto que van haciendo, la creación de contenidos y el ida y vuelta que tienen con el público para ajustar la estrategia de marketing y ver qué resultados quieren obtener. ¿Cómo veo el futuro del marketing digital en el mundo legal? Yo creo que es muy prometedor si realmente se lo toma como una herramienta para potenciar y maximizar sus servicios. No se trata solo de captar clientes, sino también se puede pensar en posicionar la firma legal o la marca personal, como puede ser de un abogado independiente y pensar en otras fuentes de ingresos, como pueden ser por ejemplo un curso. Lo que sí hay que tener en claro es que es prometedor el futuro si no se hace a medias. Yo creo que el marketing jurídico le ofrece muchas ventajas a los abogados al vender sus servicios, pero no es algo que se pueda hacer a medias. Si realmente se buscan resultados positivos, se tiene que tomar como una herramienta en serio y tener mucha constancia, tener presencia digital continua para llegar a las personas y que estas personas recuerden como posibles profesionales que pueden contratar. Algunas tendencias que yo creo que van a ser claves para este crecimiento y esta expansión de servicios van a ser el contenido de valor, sobre todo en vídeo. Hoy todas las plataformas, sea cual sea, tienen su contenido principal en formato vídeo y sé que hay muchos profesionales a los que les cuesta grabar vídeos y mostrarse en cámara, pero es necesario que se formen para esto y que aprendan a grabar vídeos y que entiendan el punto de vista que le interesa al cliente para poder crear contenido realmente de valor. Marketing de contenidos. El marketing de contenidos es fundamental y uno de los formatos que puede adoptar el marketing de contenidos es en vídeo. También se pueden hacer artículos, blogs, pero tenemos que entender que el contenido de valor es ese contenido que le interesa a tu audiencia. Para que el contenido de valor sea una herramienta poderosa para aumentar tu visibilidad y conectar con los potenciales clientes, tiene que ser algo que tu potencial cliente entienda. Por eso yo siempre aconsejo pensar ejemplos, hablar sin tecnicismos para establecer ese lazo de confianza y ese de vuelta que tanto se busca. Redes sociales. No es necesario que estén en todas las redes sociales, pero sí que elijan estratégicamente en qué red social van a estar y en qué red social van a estar porque ahí está su público. Puedo dar dos ejemplos completamente diferentes. Pueden estar en Instagram porque su público es de derecho de familia, pero pueden estar en LinkedIn para establecer autoridad y posicionarse como marca personal o comercial en LinkedIn. La publicidad paga siempre es una opción en las redes sociales y siempre está vigente. Sea cual sea en la red social o por ejemplo en Google, pueden usar la publicidad para posicionar su página web o para llegar a más personas en redes sociales. Experiencia del usuario y también trabajar el SEO. Si tienen una web, tienen que trabajar las palabras claves y tienen que trabajar la experiencia del usuario para que sea fácil leer lo que tienen, acceder a sus servicios y poder contactarlos. También esto puede aplicar a las redes sociales para tener un perfil optimizado con una propuesta de valor clara y también algo que sucede mucho es que estudios jurídicos, por ejemplo, en algunas redes sociales no tienen nunca la dirección ni dónde están ubicados y esto es muy importante. Una de las tendencias que para mí sin dudas es la más fuerte es ser auténticos. Las marcas personales que están mejores posicionadas son honestas, son auténticas, son originales. Yo pienso hoy en una marca personal de un abogado distante que habla con tecnicismos, que no logra establecer un canal de confianza con los seguidores, es una marca que no se va a posicionar. Hoy en el mercado triunfan las marcas honestas, originales y genuinas que pueden conectar con las personas, hablarles de sus problemas y demostrar que esos profesionales con sus conocimientos pueden ayudarlos a solucionar sus problemas. El marketing digital en el mundo legal va a seguir evolucionando y se va a ir adaptando a las tendencias del mercado, pero sepan que para mí tres de las cosas más importantes que tienen que tener es constancia, contenido de valor y una marca auténtica. Si ustedes logran esos tres pilares van a poder tener presencia digital, posicionarse, generar autoridad y captar clientes. Gracias. Gracias. Gracias.